Muy buenas a todos amigos del internet, ¿qué tal estáis? Soy Cibergun y hoy os traigo un unboxing un poco especial. Y es que hoy vamos a hacer un unboxing de una refrigeración líquida para el procesador del ordenador. Y es que es un poco distinto, es de AlphaCool, el Iceberg LT240, de 240 milímetros. Y es que vamos a hablar un poco más adelante de las características que tiene, porque no es un kit Ayo normal. El kit Ayo es el típico que te incluye todo, de refrigeración líquida, donde todo ya está junto. Bueno, este kit es un poco distinto porque es un kit modular. Y no es como el que tienen otras marcas. Bueno, de esto ya vamos a hablar un poco más adelante. Ahora vamos con el unboxing. Esto es el libro de instrucciones que traen cualquier producto en el mercado. Y bueno, la verdad es que está bastante bien embalado el producto. Ahora vamos a ir con las herramientas, ya que es compatible con Intel y AMD. También te incluye una jeringuilla de pasta térmica. Yo ya tengo la mía, que es de mayor calidad, pero bueno, siempre viene bien que nos incluyan ellos la pasta térmica. Aquí tenemos los dos ventiladores de 120 milímetros cada uno, ya que el radiador es de 240 milímetros. Como vemos, son ventiladores no muy estéticos, pero son muy silenciosos. Ojito, no serán los más bonitos, pero funcionan muy bien y me han sorprendido para bien. Aquí ya vamos con el kit en sí. Como ya veis, el radiador ya está unido a la bomba y todo. Quiero decir, no hay que rellenar con líquidos, ya viene todo incluido. Así que te facilita muchísimo la instalación. Como vemos, ahora estoy quitando el plástico este que va por encima. Bueno, adiós plástico. Ahora lo que estamos viendo es el bloque, que ya incluye una superficie de cobre muy lisa y es lo que toca el procesador para refrigerarlo. Aquí encontramos un único cable y es el que va conectado al placa para que funcione la bomba que hace girar el agua dentro de este circuito. Y bueno, aquí estamos viendo el radiador. Una de las características que tiene y es que es todo de cobre. Quizás otras marcas lo que hacen es hacerlos de aluminio. Y este lo que hace es hacerlo de cobre, ya que tiene una mayor transferencia de calor que el aluminio. Y eso es un punto añadido para esta marca, que lo hace muy bien. Y aparte de que tú puedes cambiar los tubos, puedes sustituir la bomba si esta se estropea, ya que la venden aparte. Tú puedes, de hecho, comprar este kit separado. Pero bueno, si lo compras todo junto te viene algo más económico y ya te viene montado y testeado. Pero bueno, de todas maneras, lo que me ha gustado de este kit, no sé si lo veis ahí. Y en esas torquecillas que si las giras tú podrías desmontar el tubo y cambiarlo por uno que tú quieras. Uno transparente, uno de color. De hecho, podéis ver en YouTube gente que tal cual hace el unboxing y dice, pues no me gusta el color negro. Y le pone un tubo de color azul, tal cual. Eso es un punto quizás añadido bastante bueno, porque lo puedes customizar. Y de cara al futuro, quizás este kit es uno de los mejores porque de cara al futuro puedes reparar el kit. Puedes pasarle un mantenimiento. Puedes jugar con él como quieras. Y además tiene esta característica que tú puedes separar el kit, los tubos estos, que hay una línea roja y otra azul. Y tú puedes añadir otro radiador o otro elemento refrigerante para la tarjeta gráfica o para lo que quieras. Y esto es lo que iría tocando el procesador. Es muy liso, está en perfecto estado. Vamos a volverlo a tapar para que no se raye. Y vamos a montarlo. Let's rock. Take my hand. Let's rock together. I don't even know your name. Watch the falling rain upon your face. The hurricane is blowing. The power lines are down. Now your chances are to fail. Knock your ass right off. Trash your train as deep. Bueno, pues tras la instalación de la refrigeración líquida, como podéis ver, aquí está el bloque. Hay dos tubos que van hacia arriba. Y aquí tenemos el radiador. Como podemos ver aquí el logo de Alphacool. Es un radiador doble de dos ventiladores de 120. La verdad es que el radiador está muy bien. Ha entrado perfectamente en esta caja. Como veis, los cables están súper escondidos por detrás de la falsa trasera de esta caja, que es enorme la caja. Y bueno, el sistema de enfriamiento de un sistema líquido es bastante sencillo. Aquí hay una bomba de agua. Hace circular el agua. Sube para arriba. Pasa a través del radiador. Vuelve a bajar. Y llega aquí agua fresquita. Que lo que hace es refrigerar una chapa de cobre. Y hace refrigerar el procesador. En este caso un i7. Y simplemente es esto. El sistema es bastante sencillo. Este sistema incluye en este lado de aquí una tuerca. Que si, bueno, a cierto, un tornillo. Que si lo quitas, pues puedes rellenar con otro líquido. O simplemente rellenar para volver a tener el líquido, el nivel de líquido normal. Como ya sabéis, estas refrigeraciones van muy bien. Pero tienen microevaporaciones. Las cuales, pues al cabo de mucho tiempo, pues se va yendo un poco el agua. No es que caiga el agua aquí, sino que se evapora. Entonces, de este modo puedes reaprovechar. Y además, lo que os he enseñado antes. Y es que estas tuercas van muy bien. Porque tú puedes sustituir todo. Todo lo que hay en este kit lo puedes comprar por separado. Las tuberías las puedes cambiar. Si se estropea la bomba, puedes comprar una de repuesto. Lo puedes cambiar todo. No sé si se ve aquí. Aquí, ¿lo veis? Esto de aquí es un sistema de... Fácil para cambiar la tubería. Simplemente giras esto y la tubería saldría. Obviamente no lo voy a hacer, porque si no caería todo el líquido por aquí. Y de momento no lo quiero sustituir. Pero lo que quiero decir es que tú puedes cambiar todo este sistema. Es un sistema modular. Y además, esto. Esto de aquí va muy bien, porque tú esto lo puedes separar. Y, por ejemplo, comprar un bloque refrigeración líquida para la gráfica. Y esto lo enchufarías aquí. Y de la gráfica saldrían otros dos tubitos. Este es un kit que también suministra AlphaCool. Y, pues, podrías hacer un sistema de refrigeración líquida que refrigere todo el ordenador entero. Y, por, yo que sé, en vez de... He dicho un bloque de refrigeración para la gráfica. Pero podría poner aquí perfectamente otro radiador, como el de arriba o más grande. Este es el de 240 milímetros. Ha cabido perfectamente. Hay mucha gente que se queja de que a veces esto puede tocar la placa base. Y en este aún queda bastante espacio. No sé si se puede apreciar. Pero sí, aún quedan, pues, no sé, me cabe medio dedo. Sí, de sobras. Yo tenía miedo por eso. A ver si no me cabía exactamente. Y sí, sí, ha cabido de sobras. Me cabe medio dedo. Y... De momento, estupendo. ¿Qué conseguimos con esta refrigeración? Con esta refrigeración conseguimos bajar mucho más la temperatura del procesador. Simplemente esto. Bajar mucho más la temperatura y tener todo este espacio mucho más limpio. Como ya sabéis, antes tenía un disipador enorme que ocupaba todo esto. Ahora ocupa... Es que puede tocar hasta la RAM. Que antes no podía. Y... Yo creo que queda estéticamente más bonito. Y... Aparte, refrigera mejor. O sea, es todo en uno. Y aquí podemos ver, ahora más, la placa MSI. Que es muy bonita. Esto es un punto a favor de las refrigeraciones líquidas. Ya que te dejan ver toda la placa. Esta es una placa... Yo antes estaba con Gigabyte. Mi anterior placa era la Gigabyte. Pero dije... Voy a probar MSI. O sea, Gigabyte ha ido estupendamente. Pero yo quería probar otros tipos de placas. Y probé MSI. Y esta es muy bonita. Y me ha funcionado también muy bien. Simplemente... Espectacular. Y bueno... Eh... Nada más que añadir. Ahora pasaremos a los test de juegos. Este... Estas tuberías tienen aquí unos muelles. Que sirven para que la tubería al doblarse. No... No pellizque. Y... Y el líquido... Y el líquido pueda pasar tranquilamente. ¿Sabes? Porque si la tubería se plía un montón. Hace que el líquido no pueda pasar. Entonces esto lo que hace es evitar este tipo de problemas. No sé si está enfocando bien. Pero bueno. Esto es un muelle. Pero bueno. Eh... De todas maneras. Esto... Se puede cambiar. O sea, puedo cambiar las tuberías perfectamente. Porque este sistema es modular. Y esto mola un montón. ¿Vale? Esto se mueve. ¿Vale? Jeje. Y... Y la verdad es que... Ha sido una... Una pasada. Eh... Ahora pasamos a los test de juegos. Y veréis la temperatura del procesador. Comparado con la que tenía yo antes. Bueno. En GTA V arriba estáis viendo las temperaturas. Pero es que estas temperaturas están bien. Mintiendo. Y es que estoy grabando. Obviamente. Y cuando estoy grabando. Se está haciendo un uso bastante intensivo de la... De la CPU. Eh... Obviamente. Eh... Ahí estáis viendo. No llega a... Casi sobrepasar el 50% de uso. Pero... Eh... La CPU se calienta más si estás grabando. Entonces yo normalmente jugando solo. Eh... Jugando a mi bola. Sin tener que grabar ni hacer streaming. Eh... Estoy jugando sobre los 40 grados. Casi 50. 50-40. Apenas he visto llegar a 60 grados el procesador mientras estoy jugando en GTA V. Entonces las temperaturas son un poco similares a las que tenía yo antes con el disipador ese gordo. Pero, eh... Con estas quizás bajo unos entre 5 y 10 grados. Así que estoy súper contento. Además, ahora el ordenador queda estéticamente mucho más bonito. Y tengo mucho más espacio dentro de la caja. En Battlefield ocurre algo similar. Y es que... Cuando solo... Eh... Sin tener que grabar ni nada. Estoy jugando pues... Sobre los 40 grados. Es muy bestia esta refrigeración. Pero cuando estoy grabando ocurre... Lo contrario. Cuando estoy grabando pues sube a los 60 y tal. Que son temperaturas totalmente normales. Pero, no sé. A mí me gusta tener siempre el ordenador más fresquito. Y además, yo creo que ha sido... Es una buena compra. Recomiendo esta refrigeración líquida. Eh... Tengo que probar más. A ver si alguna marca me envía alguna refrigeración para hacer pruebas. Y a ver cómo queda y tal. Pero bueno. De momento esta es la primera refrigeración líquida que he probado. Y la verdad es que... Me ha encantado. Me gusta un montón cómo queda estéticamente. Comparado con las que solo son un radiador de aire. Y... Y la verdad es que si tu caja permite una refrigeración líquida y tienes el dinero. Pues... Adelante. Es un... Un cambio muy significativo en cuanto a temperaturas para el ordenador. Y eso sí. Eh... Tenéis que mirar la caja porque no... Una refrigeración líquida no siempre cabe... Eh... En cualquier caja. Y nada más. Espero que os haya gustado el vídeo Unboxing Review. Y ya sabéis. Cualquier pregunta me la podéis hacer en los comentarios. Intentaré responderla. Y... Hasta el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.